Jan esos motores de qué tamaño son? 1500 caballos son cada uno 1500 caballos en realidad ustedes lo ven así vamos a ir como a 17 millas por hora que en el agua se siente como si fuéramos a 60 hoy vamos a probar una tecnología que hace mucho que quieren que probáramos y es el ceratec del equimoli vamos a probarlo no en un carro lo vamos a probar en bote muy interesante que lo probamos en bote primero porque un lugar es un lugar más dañino para un motor porque aquí tenemos alitre porque tenemos humedad porque tenemos un número de factores que pudieran afectar al motor entonces es interesante probar el equimoli que es una especie de película cerámica que protege el motor de una manera muy positiva porque aumenta la potencia porque reduce el desgaste reduce también las emisiones y posiblemente también con estos factores va a aumentar la vida útil de tu motor miren ahí el ceratec el equimoli ustedes ven precisamente el empaque habla por sí solo es un producto liqui moli es una marca alemana y siempre lo ponen en todas las cajas made in germany porque porque se sienten orgullosos de la calidad de sus productos y también son productos que ya están probados y garantizados miren aquí donde dice alguna de las funciones que tiene dice extiende el servicio de la gestión de la vida y el servicio de los metales metal con metal los al contacto y reduce la fricción también igual también reduce el consumo protege por más de 30 millas a los motores y protege también bueno aquí ya están en alemán en alemán es hasta 30 mil millas de protección interesante que ya no va a explicar ahora cómo se aplica este producto al motor y también cuáles son las ventajas que tiene entonces ya no ya no veremos ahora cuando estemos aplicando el ámbito yo le decía a los elementos que es interesante que lo vamos a probar por primera vez en un ambiente marino porque es interesante saber que lo vamos a probar en un ambiente marino porque en el mar las las inclemencias son más fuertes que en un carro que anda circulando en ciudad aquí tenemos humedad tenemos alitre tenemos temperatura también un ambiente totalmente diferente hay una serie de combinaciones de productos aquí que estamos utilizando solamente ya mencionaste sus principales funciones pero lo importante es con que lo vamos a utilizar en los motores estaremos ya tenemos utilizado un aceite marino que protege contra el salitre que ya lo mencionaste la oxidación y un producto hecho especialmente para motores marinos el ceratec viene lo han estado utilizando en áreas automotrices hoy vamos a utilizar en área marina con aceite marino que nunca puede faltar en las embarcaciones por lo antes mencionado si vamos a conocer un bote verdad ya en este un bote de adentro bueno este es una lancha este es el tamaño de lancha ok y la categoría de lancha tiene bueno vamos a ver las habitaciones tiene una sala tiene una cocina nevera estufa vamos y vamos a verlo vamos a verlo vamos miren el piso que está protegido para que no se maltrate es igual también tenemos que andar sin zapatos para no maltratarlo pero la verdad que es grandísimo ya ese piso esto es una alfombra que tiene para cuando tú vienes medio mojado lo ideal sería que tú no entres mojado pero tú estás en el mar es imposible esta es la habitación principal aquí vamos atrás mira lo espacioso que es y claro es súper grande mira televisión en su cama su mesita entra para que vea ahí a la izquierda donde hay hasta una ventanilla no es un tragaluz un tragaluz sí pero muy bien tu baño completo aquí tiene otro tragaluz también mira otro aquí algo algo interesante fernelli es un barco australiano este australiano ah mira no me lo imaginé para mí era norteamericano esto es un barco australiano con mira las terminaciones que tiene es una madera trabajada para el área marina este es la habitación en teoría es una habitación del crew o del marino del equipo de trabajo y esta es otra habitación principal aquí adelante tienen un tamaño práctico o sea si porque las intenciones y la idea es que que ellos estén cómodos ahí y entonces esta es la principal esta es la segunda habitación de western guau mira esto es un extintor los barcos normalmente todos los barcos al igual que en tu casa botes como tienen combustión deben de tener materiales materiales infarmables también porque aquí hay mucha tela en el barco hay un kit de primeros auxilios tú debes de tener preparaciones para proteger en cualquier caso de emergencia hay un todo un protocolo hay un hasta un salvavidas hay muchas más cosas interesantes que en el sector marino en el que estamos preparando para los fáciles vamos a ir hablando si de seguridad muy importante entonces ya en una pregunta no lo vamos a abrir esto pero estos son estos son aquí están los controles aquí está el panel de control ok aquí ya esto es un área para tu guardar cosas un tablero de 220 y de 12 voltios y 24 voltios este es un barco que trabaja a 220 amperes de voltaje y tiene 12 voltios tiene convertidor para tu trabajar a 110 y a 12 voltios porque hay baterías y hay equipos y cosas que son de 12 voltios el barco la necesita claro 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 esto es que esto es de los motores eso es de las plantas eléctricas tenemos una planta eléctrica ahora mismo tú me hiciste una pregunta antes de preguntarnos tenemos la conexión del muelle en donde estamos trabajando con la energía como en tu casa conectado mediante un cable eléctrico con un panel chiquito con dos breakers pero igual de similar al resto cuando uno deja la marina ya lógicamente se desconecta de ahí el botón empieza con un super botón puede trabajar o con la planta eléctrica y o con los motores los motores en el caso de tú tener algunas luces encendidas y eso y no tener que tener la planta eléctrica todo el tiempo funcionando que tampoco es lo recomendable porque porque mientras tú estás navegando pueden suceder cosas en el mar tú tienes basura que te pueden dar tapar la planta eléctrica si no estás atento a esas a eso puede quemar la planta eléctrica o dañarla y eso no lo que tú no claro 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 y una pregunta hay manera de uno saber si cuando cuando se tapa por temperatura por temperatura y ella te prepara una alarma o te saca una alarma pero si tú no estás atento a eso se fue es muy difícil aparte de que cuando tú estás navegando las olas el barco tiende a cambiar posición y dependiendo en este caso no barco más pequeños que te puede hasta tomar aire porque por los brincos de las olas y dependiendo también la posición de donde está la toma de agua de la planta eléctrica es bastante espacioso para que tú puedas obviamente trabajarle al barco cómodo sin duda que es muy espacioso no todos los barcos tienen esta configuración en el área de máquinas algunos que son un poco más incómodos ya en esos motores de qué tamaño son estos son motores de 1500 caballos son cada uno 1500 caballos c18 bálvaro 1500 caballos cada motor aquí hay 3000 caballos ya lo sabes que interesante está esto nunca yo nunca había bajado yo yo si había escuchado que el espacio bien reducido es reducido esos son los filtros de aceite esos son filtros de aceite cada motor usados y cómo se cambia o sea eso tiene que asunto ya eso cuando uno va no bueno tú tienes el depósito por debajo y tú le le pone un recipiente y no hace todo yo aquí tú le pones sus paños y cuando desenrosca ya o cuando tú termina de sacar que aquí tiene parte de salida del aceite en un recipiente para tú puedes sacar tú pones otro recipiente abajo y cae y no hace y no hace reguero mira vamos a aplicar hoy 10 seratec 5 a cada motor son motores que están consumiendo alrededor de consumiendo no se utilizan 14 galones cada motor de aceite vamos a hacer la prueba le vamos a echar vamos a darle una prueba de mar no va a ser suficiente para que el producto empiece a trabajar al cien por ciento vamos a tener respuesta luego de que el bote tenga dos o tres horas de navegación pero evidentemente esto es un producto que va a lograr que la embarcación tenga menor fricción mayor ahorro de combustible una mayor protección estamos utilizando el 15 w 40 marino de liqui moly el que contiene un alto nivel de antioxidante y también tiene antifricción antes pero con esto estamos protegiendo la parte metálica que el aceite no lo contiene claro como hemos dicho antes es un producto que lo hicieron para autos y en este este año estamos revolucionando el área marina utilizando en las embarcaciones de motores cuatro tiempos tanto de gasolina como de diésel y hoy se lo vamos a echar a esta embarcación la semana que viene se la estaré echando a motores fuera de borda cuatro tiempos porque ya te lo dije tú puedes proteger el mayor el motor lograr una mayor antifricción y un desgaste del motor muy mínimo a la larga de una pregunta eso es un turbo eso es un turbo este bote tiene dos turbos uno de este lado y otro del otro lado tiene su radiador que también cuenta con un coolant marino de liqui moly que la semana pasada estuvimos hablando un poco de los bueno este es un barco que cuenta con un equipo de sin todo automático o semi automático que en caso de incendio tú lo accionas y esta parte de aquí se convierte en el en el compuesto que tiene el extintor adentro digo compuesto no digo no menciono porque hay varios tipos de distintos y te baña y te ayuda a apagar el fuego rápidamente en caso de fuego claro wow muy interesante eso eso no lo sabía dato curioso mírale el color al cerate cuando lo empiecen a utilizar algunos ya lo han utilizado en sus autos y cuando hacen la mezcla con el aceite el producto se parece cambia de color y parece que es agua con un color grisoso no se asuste con eso eso es el color de la mezcla del cerate con el aceite el producto va a trabajar y va a proteger su el interior de su máquina siempre para que éste no sufra desgaste no sufra daños y ya veremos una muestra de lo que hace adentro el ceratec gráfica no no detallada como porque no hemos tenido la oportunidad de tener una cámara dentro de un motor pero sí una gráfica dibujada detallada de cómo va metiéndose entre las partes desgastadas que los motores se desgastan por dentro por la fricción entre mitad alimentar claro claro como te lo vengo diciendo es una prueba queremos sacar datos e información resultados para cuando tengamos el próximo cambio podamos ver cómo sale el aceite que tanto se desgastó el mismo se degradó esto evita que la degradación del aceite sea mucho mayor acelerada y como ven yo no soy mecánico pero sólo puedo utilizar echar yo lo tienes lo ideal sería mezclarlo con el aceite antes de echarlo pero ya le hicieron no tenía producto a mano y ya lo habían hecho hace tres semanas al el mantenimiento al barco y estamos aprovechando ahora claro de la cubeta azul de ahí fue ese el aceite el 15w 40 eso es una cubeta en ese recipiente plástico ese fue el aceite es marino vuelvo y digo y mencionó es un aceite con alto nivel contra el óxido porque el salitre deteriora todo y hasta el último poste ya terminamos ahora en breve vamos a hacer la prueba de mar pero como mencioné antes no va a ser hasta dentro de dos o tres horas luego de que el motor tenga encendido que él va a a empezar a trabajar el producto pero queremos hacer una prueba para que vean que esto no le hace nada negativo al motor al contrario tenemos mucho mayor protección y vamos a tener un motor que ya tiene 10 más de 10 años trabajando y le vamos a buscar unas unos 30 o 40 años más de vida en el área marina y eso es eso es poco habitual en el área marina realmente los motores marinos duran muy poco por la el alto nivel de de salitre deterioro que crea el área marina el salitre muy muy hay que mencionarlo a cada rato porque es bastante el deterioro de lo que ocasiona con esto vamos a lograr y con el aceite que el motor tenga una mayor vida vamos para arriba yo quiero ver dónde están los controles de este de esta lancha porque yo pensaba que era un bote mira que chulo el espacio de estar y ahí también hay visión hacia afuera que por ahí podemos nosotros ver frente del de la lancha para una pregunta como uno hoy para mí esto era un bote de una lancha mira como uno que me preguntó una pregunta muy buena existe existe terminología en diferentes países ya hay hay países que esto solamente es un y aquí nosotros tenemos varios yo le digo bote o barco o lancha pero yo tengo toda la vida conociéndolo como un bote como una lancha hay quienes el barco de 20 pies le dicen lancha un dinghy un bote inflable o le dicen lancha pero para mí eso es un bote esto yo lo llamo más lancha por el espacio y las condiciones pero son terminologías según el país yate puede ser nombrado en canamá todo todo se llama yate por ejemplo vuelvo y digo eso depende de la terminología y el lugar donde estés jugando claro claro aquí estamos viendo ahora los controles del barco podemos ver la caja de control de cambio aquí hacia adelante neutro hacia atrás y para lograr la velocidad después que tú pone el primer cambio ya es a fondo estos son los estabilizadores ya exacto que a que tú logra cuando estás corriendo con estos dos varias cosas la primera que el barco ande derecho si tiene más peso de un lado del otro el barco ande ande derecho segundo el como lo menciona en la proa es la parte delantera del barco suba o baje eso puede ayudarte a lograr una mayor eficiencia y una mayor velocidad y un mejor desplazamiento en el agua y el barco vaya más cómodo tenemos esto que son unos controles joystick en donde te ayuda a estacionarte tú puedes mover el barco sin tener que usar el timón hacia la derecha o hacia la izquierda o para ayudarte a estacionar que en el mar no tenemos como en los carros el barco lo controla la brisa y la corriente y tú tienes que mover con esta ayuda que tiene esto un barco 2012 cabe destacar y miren las condiciones ya una pregunta y curiosidad y por curiosidad yo le estoy poniendo la mano a ese vidrio está frío tiene un papel protector que le ayuda a mantener eso está increíble o sea yo pongo la mano aquí siento el calor pero si le pongo la mano al vidrio está frío si no tuviese quemando nosotros aquí ahora mismo y no hubiera aire acondicionado y todo esto así se mantiene también más refrescado claro claro no y protege también estos materiales estos plásticos bueno mira aquí esto vuelvo y te digo un barco 2012 mira cómo esa pantalla ya está un poco ha perdido su color y su y su líquido y eso es normal en las pantallas a mucha gente la pasa en celulares o en televisiones pero aquí le ha acelerado el proceso por las condiciones esto es una cortina que se abre atrás automática bueno se abría ya está manual esto aquí la bocina esto es para tirar el ancla pero porque son así porque está apagado no puede que la hayan gastado de compresor aquí tenemos una bomba de achique si tenemos agua en la parte de delante del barco esto le saca aquí está en el área central y aquí está en el área de atrás asperísimo el encendido el motor derecho encendido el motor izquierdo tenemos limpia vidrio por las lluvias y por las olas que es de que y ese control box es para la voz y no ahora no es para la música así bajamos aquí está que alguien preguntó en una ocasión sobre la comunicación aquí tenemos el radio de comunicación en donde por él podemos hacer el contacto con otro barco o la armada o puerto en tierra cualquiera que tenga un radio de comunicación marino puede tener conexión o contacto o comunicación con un barco en el agua guau queda pero muy interesante entonces este pasa aquí como un barco con un balcón citó este es un balcón citó para cuando tú estás también navegando yo he visto yo he visto en diferentes partes del yate a la luz y el aire está buenísimo y bueno aquí algunos me han visto ya sudando mira tenemos aire freezer y nevera tenemos lavamanos es un barco bastante completo es una casa como te lo vengo diciendo si esto es básicamente aquí tú puedes vivir perfectamente bueno conozco un cliente que en su barco duró tres años normal viviendo empezó el año antes de la pandemia y terminó dos años después de la pandemia decidió irse a vivir a su barco y luego ya se cansó pero quiso descansar y cambió el ambiente otra vez y lo vendió no lo tiene todavía es que estos son barcos para eso para tú vivirlo esto no es embargo para tú tenerlo solamente en la marina que autonomía tiene más o menos este yate con el lo tanque lleno mira este un barco que tú puedes hacerlo fácilmente de aquí hasta santoma ya mencionado el doctor la directo sin tener que que recargar que recargar seguro todo te lo he dicho varias veces todo va a depender de las condiciones del mar pero este es un barco que coge muchos galones de combustible estamos hablando de 3.000 galones por un tanque son dos tanques no van a 6.000 tú tienes capacidad para poder hacer inclusive más de lo que yo estoy mencionando sí claro eso es muchísimo combustible entiende y un barco dice el verdad barco dice que para eso que están ellos trasladarte están a tanta a tan larga distancia con esto un barco hecho para tú navegar por todas las aguas usted va de aquí a puerto rico de puerto rico puede ir a tortola de tortola puede ir de san martín de san martín puede ir de trinidad y tobago de ahí cruzar bajar seguir bajando a brasil llegar a todas partes del mundo bueno ya conocieron un poco de yates de botes de lanchas y demás ahora vamos a conocer una tecnología que fue justamente por lo que venimos aquí que es el liquid molly ceratec que es una tecnología interesante porque te reduce fricciones te baja el consumo de combustible y además de eso también aumenta la potencia y la vida de tu motor así que vamos a conocer al final estamos hablando de 3.000 caballos de fuerza porque son 1500 aquí tenemos el control de los motores motor 1 motor 2 cada motor tiene 1500 caballos de fuerza entre los dos son 3000 caballos de fuerza esa alarma que es una bomba de chique la bomba chique es lo que se encarga de tener el barco seco ya está sacando agua porque hoy estuvieron lavando el barco ya y una pregunta antes de que tú continúes para no interrumpirte qué potencia o sea qué velocidad puede alcanzar un bote como este barco hace unos 38 40 nudos a su máquina y hace una velocidad crucero la velocidad ideal a 35 nudos 37 millas 38 millas por hora y una pregunta aquí donde tú puedes ver profundidad la profundidad que se asegura en qué parte no aquí pero toda la profundidad aquí es segura no yo conozco el lugar realmente yo sé que donde estoy pasando es profundo ahí tenemos de la parte donde está el sensor ahora mismo fíjate 5 hacia abajo y la ideal para el barco es tú tenerlo por más de cuatro pies no menos de ahí para todo hacer la aceleración es bueno tú tener una profundidad de alrededor de 10 12 pies para tú poder navegarlo con calma sin preocupación ok aquí ya aquí ya es mucho más profundo aquí tenemos 19 pies y pico una pregunta ya porque hay que usar la bomba de chique se supone que el barco no debería metersele agua o si bueno cuando tú lavas el barco con agua y cuando llueve le cae agua y entran y el agua entra por donde tenga espacio y tú debes de tenerla siempre para esas ocasiones muchas veces no es solamente la de la lluvia hay veces que se puede romper una manguera del motor de la planta eléctrica y entrarte agua eso te ayuda a tu mantener el barco a flote solamente agua externa normal también el motor puede hacer agua interna y tú no darte cuenta ahí vamos rápido ahí vamos a cuánto 11 11 11 1200 rp y cuánto rp me coge este motor como 3000 máximo no lo he probado a full el americano no lo llevó a full no lo hemos llevado a full pero estos son motores que deben de alcanzar 3500 4000 es rápido un barco bastante para su tamaño un bote rápido bastante pesado también dice alguien que cómo se traducen los nudos a millas o kilómetros creo que un nudo son unos puntos 6 no si unos puntos 6 61 62 no recuerdo cuánto es lo mismo prácticamente lo ahí tenemos básicamente la velocidad en millas exacto básicamente los nudos son muy similar a la milla creo que un 1 como dos décimas a la milla muy bien muy similar o sea vamos al equivalente a 16 o 15 puntos y algo de millas importante mencionarles para que lo sepan que en el agua la velocidad se siente mucho más mucho mucho más en realidad ustedes lo ven así vamos a ir como a 17 millas por hora que en el agua se siente como si fuéramos 60 y hay una pregunta esa boya uno tiene que bordearla no se pueden pasar por esas boya son indicadores de entrada de profundidad la roja te dice que hay peligro o hay piedras si tú vas del lado de afuera de ellas la verde también es una indicación y tú debes entrar entre ambas 32 22 22 22 22 22 que es el equivalente a 22 millas por hora miren aquí miren hay un barco es un barco de carga ahí hay otro ahí está la marina marina de carga y vamos probando ya una pregunta estamos rodando el barco porque por el seratec hay que aplicar hay que poner el motor en funcionamiento si lo ideal es realmente ponerlo en funcionamiento no pasaba nada si lo dejábamos sin funcionamiento pero yo quiero dejar muestra clara de que la aplicación del seratec ahora mismo al balcón no le está haciendo nada ni le va a afectar al contrario vamos a ganar mucho más beneficio y una vela el seratec se aplique en las paredes como debe de ser entonces estaremos dándole protección al motor en su mayor máxima expresión mira vamos a 2046 rpm y 195 nudos 2047 rpm a 25 puntos y algo de nudo 20 es el equivalente a 26 millas aproximadamente miren cómo se ve atrás el estela que deja el bote ya en una curiosidad si en caso de que uno vaya aquí y se quede sin combustible como como llama a la armada o al puerto y pide recate para que te traigan normalmente es muy difícil que haya no hay bomba en el agua no claro pero en algunas islas lo que hacen es que te llevan en tanques de 55 balones combustible en una yola y hay tuba recostando pero la idea de que tú hagas tu cálculo y llegas al puerto para recargar combustible yo preguntaba básicamente una pregunta curiosa bueno muy buena pregunta y es bueno saberlo